El titular de la Secretaría de Gobierno en la entidad, Jaime Darío Seguera Méndez, reconoció que la cultura de la no legalidad se metió en el ámbito más íntimo de los michoacanos, afectando todas las esferas de la sociedad. Así lo dejó de manifiesto durante la inauguración del Foro Cultura de la Legalidad, que cuenta con diversas personalidades del poder público y empresarios locales, así como exautoridades de Pereira, Colombia. Se pensaba que alguien no cumplía con la ley y entonces no afectaba, que la ilegalidad estaba muy lejos, pero luego nos empezamos a dar cuenta que esta situación estaba cada vez más cerca, hasta que se metió a esta cultura de la no legalidad en nuestro ámbito íntimo, manifestó. Dijo que no le parece ni fatuo ni frívolo que los michoacanos comiencen a buscar mecanismos que les permitan tener una mejor calidad de vida. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.